Hola Cumbia, nena Cumbia Cumbia Cumbia, nena ¿Cómo eres? Así que en lugar de rever delay Hola 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 Cumbia, nena Cumbia, nena Hay tantas cosas que te quiero decir por eso y hecha una vida con todo el honor que tú me das me haces sentir libre de la voz Cumbia, nena Cumbia, queer Ajá Para mí lo queer es como todo lo que no se puede definir como todo lo raro mutante un poco que se sale de la norma que tal vez tiene que ver como en todo tanto musical como sexual como anímico la palabra la palabra como que siempre todo el mundo le ha buscado una traducción como los académicos y porque digamos que la traducción literal es como puto ser queer es ser como puto es la traducción literal pero para mí no es como Justamente es raro es para hacer par de cosas es todo lo que no justamente todo lo que no tiene definición No, es porque es puto o sea queer es literalmente es un insulto o sea es puto Originalmente Originalmente Yo siempre te amo yo siempre te amo 여번 Więc Yo siempre te amo Yo siempre te amo Ya relación Yo siempre te amo ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí se dicen peceros, ¿no? ¿Cómo se dicen acá también? Las buseras, las buseras, hacía todo volumen y me vuela la cabeza y empiezo a investigar, empiezo a tratar de hacer proyectos y cuando llego a Argentina también a Inés, le gustaba mucho la cumbia villera ya había escuchado un poco, pero no tanto entonces empecé a escuchar así, pío de chorros damas gratis y empecé a enseñarles también a ellas cumbia poblana o sonidera mexicana y como dijimos, está buenísimo, hay que hacer ¿Y cuál es el mood, el ambiente diferente que tiene la cumbia por ejemplo en el rock, en el escenario o cuando se da en este tipo de cosas? La diversión es un punto muy importante que tiene la cumbia y que el rock tiene cada vez menos y yo creo que básicamente esa es una diferencia muy fuerte, por lo menos que notamos nosotras justamente que venimos del punk rock que hay muy pocas bandas que hacen algo más divertido, digamos y eso de que invita a la gente a bailar y a nosotras mismas más que a cabecear y a golpearse lleva a mover las caderas eso también, ¿no? a desentenderse de todos los conceptos preconceptos que uno tiene es buenísimo ver al público rockero moverse al son de algo más cumbianchero nosotras le decimos tropipunk y más después de estar en Colombia que vemos que cumbia le dicen específicamente a una sola cosa porque algo que para nosotros también es cumbia para ustedes es porro o es cumbión o es vallenato tal vez cuanto más al sur de Latinoamérica cumbia es algo mucho más grande ustedes por ahí tienen claro, no aquí lo que pasa es que nosotros somos los que empezamos a darnos cuenta de que la cumbia ya no es solamente colombiana se la robamos sí Recién estábamos conversando que la cumbia era una mujer que es una definición muy bella y muy hermosa y nosotros también como que en un principio nos planteamos como la idea de tomar a la mujer como punto de inspiración igual ya se nos fue un poco de las manos porque también nos dimos cuenta que también nos gusta la fiesta y que tenemos problemas de celos y que de golpe nos enamoramos de algunos paisajes y que nos pasan otras cosas que nos llevan para otros lados pero digamos que hablando un poco de todas esas cosas De que no nos gusta trabajar De lo que nos pasa Bueno, y ustedes empiezan haciendo covers, ¿cierto? Hay uno de Black Sabbath, por ejemplo, que fue uno de mis grupos así de juventud y super roquero, de culto, ¿sí? Iron Man Se divirtieron mucho haciendo eso porque es un poco para un rockero para un rockero es como una especie de sacrilegio, ¿me entiendes? que llegan unas chicas y digan, vamos a hacer cumbia con Iron Man Es que me parece que nos gustó mucho el tema ese del sacrilegio justamente cuando empezamos a tocar primero que no sabíamos ninguna tocar una cumbia entonces decíamos, ¿cuál tocamos? como no sé, ¿qué sé yo? no sé, yo sé Iron Man, yo sé la de... que no quedé huella no, como que no sabíamos cumbias para podernos a tocar entonces lo divertido fue ese sacrilegio de bueno, sabemos temas de rock y a ver cómo serían en cumbia eso fue un poco un nacimiento como que nos aproximamos a la cumbia desde el punk o sea, sin saber tocar, sin saber como que vamos a levantar los instrumentos y tratar de hacerlo ¡Vamos! 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 ¿Ha habido algún tipo de crítica de parte de los rockeros? Yo tengo entendido que en Argentina los rockeros son súper radicales Estaba tratando de decir que en YouTube entres a... pongas chicas de metal y vas a empezar a ver una serie en todas las partes que aparecemos tocando en vivo chica de metal, abajo gente pero indignadísima metalero, propietario super conservadores hay uno en especial que dice que no pudo terminar de ver el video porque vomitó arriba del monitor ese es nuestro favorito ese es nuestro favorito y otro dice que todo el odio de Thor y su espada cae a la razón o sea, una cosa super nórdica porque una de las teyes que hay en cumbia tú puedes hacer cumbia y puedes hacer rock o sea, no es cumbia o rock, sino se puede hacer cambiar la O por la I por eso decimos tropipa claro, claro